El Gobierno Regional de Huánuco comunica ante los trabajos que se vienen realizando en el tramo de aducción Puente Tingo-Cayhuayna para dotar de agua potable a Pilcomarca, informa a la población en general que en coordinación con los municipios se ha suspendido el tránsito en la zona. En tal sentido solicitamos tomar sus previsiones y agradecemos su amable comprensión por los inconvenientes que se presenten. Nuestro Gobierno viene trabajando en tres turnos para concluir los trabajos a la brevedad. Pronto, el agua potable para Pilcomarca una realidad, porque las molestias pasan y las sobras quedan.